Durante estos días les hemos venido recordando... ...el concurso fotográfico de la Media Maratón del Melocotón... ...que ha puesto en marcha Hado Comarca de Guadix... ...ya quedan pocos días para participar... ...el día 21 de octubre... ...se dará cuenta del nombre del ganador... ...que podrá disfrutar de un pack de ocio... ...de Hado Comarca de Guadix... ...para participar es muy simple... ...sólo hay que acceder al perfil de Facebook... ...de Hado Comarca de Guadix... ...y votar por vuestra fotografía preferida... ...de la Media Maratón del Melocotón... ...mediante un me gusta... ...o dejando un comentario en la fotografía elegida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.